en la plaza de armas con un grupo de damas que van a realizar una peregrinación hacia la virgen que se encuentra en la playa chorrillo no debemos que tienen en la mano un rosario y durante todo este mes ellas han estado rezando justamente en este mes de mayo es el mes de maría mariano como ellos me están indicando y vamos a conversar con la presidenta con la señora noelia ramos ha dado a maría y por eso que es que nos hemos reunido hoy día no para poder hacer nuestro rosario como cierre ya mariano mañana celebramos la visitación de maría santísima también a la prima isabel no y eso es lo que nos lleva como gran ejemplo no el de salir a la ayuda de otro hermano estar en contacto contigo rezarle elevar una plegaria es muy gratificante para las personas y muy gratificante y fortificante también no porque nos da fuerza claro que el rosario no solamente se reza pues el día de los días de mes de mes de mayo no sino todo el año y este en todo este mes si lo remarcamos más hacemos este eucaristía y nuestro rosario no quieran unirse también a este grupo lo pueden encontrar acá en la catedral claro quedan invitados acá en la catedral tenemos este cuatro presidios después en la iglesia de fátima también hay en la iglesia de igualmá y la virgen del carmen también hay presidios grupos en la cual se reúnen semanalmente no una hora y media dando nuestro rezando nuestro rosario y dando informes de nuestro trabajo que hacemos semanal no